Balboa, vive como nunca. Malvenidos nuevamente a mil maneras panameñas de morir. ¿Hasta dónde pueden llevarnos las heridas de nuestro país? Las heridas morales parece que a ningún lado porque aún estamos dejando que narcotraficantes y maleantes suban al poder. Pero las heridas físicas de Panamá pueden llevarnos más pronto de lo que pensamos. ¡A la muerte! ¡Vamos con la número 452! 26 de diciembre de 2013, Terminal de Transporte de Albrook. Rolando Hoyos, un joven chiricano quien hacía poco había conseguido trabajo en la capital, después de una berraca borrachera navideña se disponía a ir a visitar a su mamá adolega, Chiriquí, para pasar junto a ella su año nuevo y para eso tomaría un expreso. Y luego de terminarse su expreso, agarraría un expreso para Chiriquí. ¡Belinda, ve, me da otro de estos para llevárselo a mi mamá que está más bueno! ¡Gracias! Y luego de agarrar su otro expreso, Rolando tomaría un expreso hasta Chiriquí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Jo! ¡Usted está prendió alcohol! ¡Recién salió del toldo! ¡¿En serio?! Rolando expresó. ¡Jo! ¡Mi mamá me dio órdenes expresa de que no llegara Jumao a la casa! ¡Si llego Jumao me va a dar con el mismo rejo de la yegua! ¡Mejor me voy a echar un cinquito para ver si se me quiza esa Jumao! Y de forma expresa, en su alto estado etílico, se durmió más rápido que lo que duran las buenas intenciones de un político. Estaba tan traqueado que parecía que de ese sueño nada ni nadie lo iba a despertar. Y así mismo fue. El bus de ruta salió de la terminal, pero como el MOP tenía todas las calles cerradas por la construcción del freaking metro, ese bus tuvo que dar un vueltón antes de llegar al puente. Y ahí, comenzó el fin de Rolando. El expreso agarró por Transísmica, por Vía España, y por cualquier otra calle de Panamá que ya todos sabemos cómo está llena de huecos. Rolando se iba dando en la cabeza contra esa ventana más duro de lo que le da Chris Brown a Rihanna. Pero él ni cuenta se dio. Y cuando llegó el bus a la piquera de David, el chofer se percató de que sólo quedaba un pasajero arriba. Un pasajero sin vida. El paciente murió básicamente de una contusión cerebral, desplazamiento de vértebras y una fractura en la nuca, debido a la cantidad de golpes que recibía contra la ventana. También por su gran estado etílico no pudo percatarse que debía ya cambiar de posición hostia tío majo. Vive España. ¿Cómo usted sabe eso? Pues porque yo me encontraba también en el expreso rumbo a Boquete a pasar año nuevo. Aguantad ahí, señorita aborigen. Debo recalcar que tampoco en el seguro lo entienden, pero en Panamá debe quedar muy claro que en horas de almuerzo y en vacaciones no se trabaja, coño. Y gracias a los hoyos en el alma y en el cuerpo de mi Panamá, Rolando Hoyos protagonizó la manera panamiana de morir número 452. Las molestias pasan. La vida también. Parece que al igual que los familiares de Hitler, lo que mató a Rolando Hoyos fue su propio apellido. Este chiste está muy, muy malo. Este es el chiste más malo que hemos contado en Quinted. Pero igual, Martinelli, fren, arregla esa calle, hermano. Ponte en algo, ponte a trabajar. No cambien de canal porque nos vemos pronto nuevamente en Mil Maneras Panameñas. De morir.